Nis Sámano, diputada local en Michoacán, extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Redacar la Violencia en Contra de las Mujeres. Te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Fabiola? Avance de los derechos en el Estado de Michoacán. La agradecida soy yo y las mujeres de Michoacán para que nos des la oportunidad de decirle al país que hoy es un gran día para nosotras en el Estado, que finalmente logramos, después de un esfuerzo, yo diría de décadas, garantizar que las mujeres no van a ser criminalizadas por ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo. Entonces, es un gran día, fue un debate no tan sencillo, con la respuesta, digamos, de algunos elementos integrantes de la Iglesia Católica, pero con una votación cercana al 70%, las y los diputados del Congreso local aprobamos finalmente el dictamen que elimina este tipo, digamos, de acciones punitivas en contra de las mujeres. Muy importante señalar, diputada Fabiola Alaniz Sámano, que es un derecho, es un derecho que se les da a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. No es una invitación a que interrumpan el embarazo, sino es el derecho a que si desean hacerlo, lo puedan hacer bajo cuidados médicos establecidos y la certeza de que no serán consignadas a las autoridades por esta acción, hasta un número determinado de semanas de gestación. Justamente, de acuerdo al resolutivo también de la Suprema Corte, es así, 12 semanas completas, ese es el periodo. También es el mismo que tienen 13 entidades de la República y solamente en el caso de Sinaloa, que ya logró la despenalización, está hasta las 13 semanas. Pero acá es 12 semanas completas para poder ejercer este derecho, porque finalmente las mujeres tenemos el derecho a decidir nuestra maternidad, a decidir en libertad nuestra sexualidad y es parte también de un conjunto de derechos que estamos impulsando desde el Estado, porque bueno, ahora afortunadamente y por mandato el 2 de junio, nosotros estamos dando cumplimiento también a una estrategia nacional impulsada por nuestra primera presidenta después de 200 años, justo la estaba escuchando, en donde una acción central es garantizar los derechos de las mujeres y avanzar en la igualdad sustantiva, en la eliminación de cualquier tipo de violencia, etc. Entonces, es una parte del conjunto de iniciativas que vamos a impulsar desde el Congreso para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia, una vida en donde puedan ejercer los derechos fundamentales, como cualquier otra persona. Diputada Fabiola Lanís Sámano, hay estudios estadísticos que comenzaron en México, en la capital del país, punta de lanza, en la despenalización del aborto, en donde se indica claramente que los estados donde se ha despenalizado no han incrementado en el número de abortos que se realizan, pero lo que sí disminuyó y al cero es la muerte por procedimientos llevados a cabo en clínicas clandestinas sin contar con los elementos tanto humanos como de herramientas y de utensilios médicos para que estos procedimientos puedan efectuarse sin riesgo a la mujer. Justamente ese tema que comentas es oral. Hay todavía hasta ahora en los estados efectivamente donde no se ha eliminado esta acción punitiva, es la muerte materna, sobre todo en las mujeres que viven en una condición socioeconómica de mayor precariedad y en donde también se registran, hay que decirlo y lo vimos y lo señalamos desde la CONAVIM en su momento y trabajamos en consecuencia para eliminarlo, que esa violencia que ocurre al interior de los hogares, esta violencia sexual que afecta a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes cuando son víctimas, por ejemplo, de una violación en donde el victimario es el padrastro, es el vecino, es el tío, o dolorosamente también igual de doloroso en algunos casos por parte del padre biológico. Entonces hay una situación muy complicada y si las mujeres deciden abortar y no quieren tener un hijo o una hija en donde el padre sea precisamente su padre, entonces es muy complicado. Por eso este tipo de acción no se tiene que atender de raíz, se tiene que prevenir y erradicar, pero esta despenalización del aborto es un paso importantísimo para que efectivamente se pueda prevenir ese delito. Muchísimas gracias Fabiola Lanís Zámano, diputada local en Michoacán y un abrazo allá al Estado en donde se sigue avanzando en materia de derechos el día de hoy con la despenalización del aborto en el Congreso del Estado. Pues muchísimas gracias, diputada. No, hombre, muchas gracias a ti, solamente decir, recordar que nunca más se va a criminalizar a una mujer en Michoacán por ejercer su derecho a decidir sobre su sexualidad, sobre su cuerpo y sobre su maternidad. Y eso hay que celebrarlo, eso hay que celebrarlo. Diputada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Cambiamos de información porque en el Zócalo Capitalino donde en estos momentos la presidenta de nuestro país está...